hola chicas chicos bienvenidos un día más a mi canal esta cara de seta y esto estoy grabando en el comedor de casa que es que tengo al niño dormido y mirad vamos a maquillarnos porque compré en droni la semana la última de abril salió una oferta en productos de nice al 70% de descuento y yo en concreto cogí la crema de Lancaster para el niño que es la del sol si quieres que os hable un poco de ella me lo decís aquí abajo y en otro juego os lo enseño porque yo la verdad que estoy mirando mucho el tema de cremas para los niños y más como el mío que tiene piel atópica y es muy sencillo de hacer valía 46 euros y se me quedó en 13 con 50 y dije perdona como no me va a comprar yo esto y mirad lo que viene el necesario es así como veis por lo gráfico y viene un spray fijador bueno ya sabéis que yo tengo el espejo aquí por eso estoy mirando ahí viene un spray fijador la máscara de pestañas on the rise el siguiente es un delineador que es matte liquid liner en tono black la paleta ultimate shadow y una esado base una prebase de ojos vale yo lo estaba leyendo por aquí todo no os penséis que es que aquí me lo sé de memoria no 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 viene la chuleta o sea que son tres y dos cinco productos por 13 euros y medio que esta paleta suelta vale 20 euros yo ya la estreno un día ya os lo digo entonces mirad aquí vienen los productos y chicas chicos quedaros a ver el vídeo vamos a maquillarnos con esta paleta que ya os digo que yo la estreno un día entonces vamos a ver para mí no son primeras impresiones para vosotros sí porque para mí no son primeras impresiones porque ya le he probado un día sería una segunda impresión es para mí para vosotros una primera porque la primera que os la enseño y la primera que la prueba en cámara como podéis ver yo ya he utilizado varios tonitos mirad la paletita es así en concreto y como podéis ver pues yo he utilizado el vainilla para sellar este que le puse en la uve mirad es que si me muerdo los me dejé de morder las uñas hace 27 años perdonad no lleva 27 años mordiéndome las uñas me las dejé de morder pero es que no consigo dejar de morderme lo que son los padrastros así que me preparo cada uno bueno lo que os voy que yo aquí me voy por la parra mirad lo que es la sombrita las sombras son así y la paleta es esta esta tiene un precio a la venta de unos 18 90 a 20 euros dependiendo donde la compréis y a ver yo ya la he probado y sinceramente pues bueno os voy a dejar mi opinión cuando acabe el vídeo mejor vale entonces vamos a comenzar antes de comenzar ya ves que viene la paleta madre mía tengo un canvas aquí ya os digo yo que es que tengo tengo un canvas por todos los sitios con cuatro correctores de canvas mirad aquí están el resto de productos a ver que os les enseño la máscara de pestañas ya le he probado el día uno de los días que me maquillé y os tengo que decir que me encanta o sea la impresión que me ha dado aplicada en las pestañas a la better dan 6 de tu face sólo os digo eso mirad por detrás viene una imagen de cómo queda el gupillón se da una idea la better dan 6 mirad que el gupillón viene aquí de todas las maneras es lo que os digo que ahora esto lo vamos a probar todo o sea que mirad es mini talla para ser mini talla contiene exactamente 5 mililitros o sea que está genial porque las mini tallas de se fueran con que se fuera muchas contienen 4 o sea que y las que vienen las revistas 3 luego este es estudio eisado base o sea hd esta es la prebase de ojos que vamos a aplicarnos hoy en los ojos y vamos a ver cómo viene el aplicador y todas esas cositas mirad viene como un corrector el aplicador ahora lo utilizamos que os voy a acabar de enseñar los otros dos productos que vienen que son el spray fijado y el eyeliner el eyeliner ya os digo que yo aparte de que no sé esto a mí no me va a gustar porque le he abierto no le probó ni la mano ni nada ni he hecho swatch le había visto la punta y he dicho esto no está hecho para mí porque ya os digo que yo no sé utilizar el eyeliner pero desde luego con este pedazo de pincel desde luego que mucho menos mirad no sé lo que valdrá que es el matelic liner pero seguramente que lo anuncio por 3 o 4 euros porque es que para tenerle por preparado y yo la gente que conozco esa punta en concreto lo utilizan así que y luego lo que os decía el fijador vale que pone que es un fijador de maquillaje que alarga el long lasting vale así bien algo más waters water base setting spray vale ya estamos nada bueno que lo que ayuda es a alargar el maquillaje según pone aquí no sé y encima tenéis el pedazo de focazo pues no sé cómo vais a ver esto pero bueno que lo que os digo luego le vamos a aplicar también vale vamos a comenzar como podéis ver tengo la ventana ahí y se acaba de marchar la luz bueno vamos a aplicarnos lo primero antes de nada lo que es el primer de ojos de denis mira pues hago un acercamiento para que lo veis mejor este en concreto contiene a ver cuántos gramos 3 8 gramos o sea que esto tiene que durar bastante vamos ahora os comento es como color maquillaje como podéis ver entonces supongo que cubra muy bien las venitas y esas cosas todas las imperfecciones que tengáis venas entonces es lo bueno que lo vamos a poner a prueba y a ver si me gusta o no nos gusta o como la textura es con un acabado a siliconado ya os lo digo él la textura se me parece al power de w7 lo mismito a ver que tengo aquí abajo el espejo apoyado la textura se me parece a ese es y ese es un clon a uno de urban decay o sea que para que os hagáis una idea es es acabado a siliconado vale pero luego lleva color pero yo no noto que deje un acabado color noto que al extenderlo no queda color como pasa con la prebase de ojos de es entonces en sí que cubra imperfecciones venitas y cosas de esas ya os lo digo que este no cubre eso vamos a sellarlo vale porque sí que es cierto que este se puede sellar y eso que yo tengo para cada brazo entonces voy a coger este pincelito que le tengo limpio el hago las brochas bien y vamos a coger el tono vainilla de la paleta vale este de aquí yo voy a apoyar la paleta mejor ya cuando os tenga que enseñar la sombra que voy a utilizar la levanto y así me voy viendo vale lo que os digo vamos a coger tono vainilla para sellar la prebase lo que es que una cosa que me estoy dando cuenta ahora se ha secado y me deja el ojo como que tengo tirante como que hay algo que me está haciendo así no sé no está dejando el ojo tirante tengo esa sensación en el ojo como tirante es como cuando te echas un producto en el rostro para lavarte la cara y se te queda la piel como que se te está estirando pues lo mismo me está pasando los ojos y hace pliegues pues de momento no veo que haga pliegues sí que es eso lo que os digo una prebase totalmente transparente pasar a coger un tono para hacer la transición esta paleta es muy bonita pero como veis no tiene ni ningún naranja lo vamos a hacer vamos a comenzar aplicando voy a meter este tono de transición a ver que es como un color topo posiciono y luego ya difumino vale a lo que no he mirado si es polvorienta bueno no es que sea muy polvorienta la verdad sí que os digo que si os dais cuenta se difuminan muy bien las sombras eso sí porque ya es la segunda vez que la utilizo con on y ahora que vamos a hacer ahora vamos a poner ahora vamos a pasar a hacer la uve ya directamente porque tampoco me quiero hacer aquí un súper maquillaje voy a coger esta brochita que como veis es pequeñita mirad la diferencia que lleva con otra veis no esta es como un poco más alta y más disperso y este es como un poco menos tupida y más pequeñita entonces así cojo un poco más con precisión la sombra y luego con la otra difumino vale vamos a pasar a coger este tono para aplicar la uve vale la línea la hacemos en diagonal vale en diagonal desde aquí hasta el final no os preocupéis que esto luego todo se difumina vale y vamos a hacer la uve que la uve ya sabéis que es así a ver la uve sería así y así y lo vamos a traer el tono de arriba hasta aquí hasta la mitad del párpado vale luego no os preocupéis que todo esto se difumina vale es que me está acordando ahora de sabri sabrina una seguidora que dije yo en el vídeo anterior mirad cómo queda las sombras difuminadas y las sombras sin difuminar sólo posicionadas sabrina a ver esto va para ti escúchame dices es que siempre me hago el maquillaje rápido no me da tiempo de difuminar las sombras escucha entonces igual lo que más te conviene a ti es comprarte una paleta que tenga unas sombras que se difuminen así rápido reina o sea que te gustan locos sí pero una locos que se difumine bien pues por ejemplo esta se difumina bien porque mira en un momentito mira he aplicado y mirad en un momento se está difuminando y ya veis el tiempo que llevo aquí poco y nada haciendo esto entonces y estoy difuminando con un pincel que casi no es de difuminar que es de posicionar si le meto este pincel que es más para difuminar pues la verdad que lo va a difuminar más rápido como veis veis no que bien se está difuminando entonces sabrina si es que no es cuestión de d no es cuestión de posicionar y nada ya me lo hago así rápido que no que de verdad sinceramente o sea no cuesta mucho hacer un momentito así en el final y difuminarlo un poquitito nada más que un poquitito mira yo voy a difuminar lo de dentro de fuera para adentro vale haciendo circulitos y a la vez también para difuminar lo de arriba mira ves está difuminado ya y es que no ha tardado nada que quiero añadir un poco más de color porque al difuminar se ha perdido pues lo vuelves a añadir y vuelves a difuminar mira ves lo vuelves a añadir y ahora con una brochita que sea así como te he dicho amplia y que no sea muy tupida vas difuminando si es que no se tarda nada mira eh esto no lo voy a poner a cámara rápida para que puedas ver en los segundos que entre que casco porque le doy mucho a la lengua chaca chacala sin hueso entre lo que estoy cascando y tal mira lo difuminado y oye no sé cuánto tiempo tendrás para maquillarte pero la verdad que esto lo que te digo te haces los ojos en tres minutos haciendo esto que te estoy haciendo yo ya está para mí esto ya estaría difuminado ahora que ahora quieres decir pues voy a ver a coger un poco el tono de transición que cogí al principio este de aquí verás yo es lo que suelo hacer ahora cojo el tono de transición y hago un poquitito así para la transición con la cuenca del ojo vale pero muy poquitito o sea que es que ya te digo mira ya está para mí este ojo estaría difuminado le ves ahora aquí vamos a poner una sombra brillante voy a hacerme un ojo y luego me hago otro zona de cámara porque es que si no tardamos muchísimo y el hueco ya sabéis que me tengo que comprar una tarjeta no tengo casi memoria veis que hay sombritas con shimmer no entonces las sombritas que hay con shimmer para que podáis verlo mejor por ejemplo son este tonito pero es que se asemeja mucho y dorado entonces voy a intentar poner un dorado para que cambie un poco la cosa porque si no me voy a quedar el ojo casi igual entonces para que veáis el cambio voy a meter un tono dorado a ver qué tal quedaría este tono bien mirad lo que voy a hacer es coger este tonito de aquí que es como dorado bronce es un tono un poco raro no pero mira este sería así con brillo vamos a ver mira sería así el tono y me voy a aplicar con el dedo vale en todo el párpado muy bien veis no esta zona ahora voy a coger el pincel con el que he aplicado la v y lo vamos a difuminar en zig zag vale así mira vamos a hacer una especie de zig zag para difuminar veis no para que no se note el corte y lo que voy a hacer ahora es aplicar el tono de la v el tono que ha aplicado en la v externa en la línea inferior de pestañas vale ahora ya he aplicado la sombrita que voy a hacer difuminar la zona de abajo bueno pues esta zona ya estaría infuminada que vamos a hacer con otra brochita con el final de esta brochita me voy a poner un puntito de luz en el arco de la ceja vale y de esta de esta paleta que vamos a coger este tono de aquí que tiene a ver si podemos verlo bien este tono de aquí le voy a poner que tiene pues un poco de brillito como podéis ver para dar el punto de luz vale ya veis que la luz va y viene no puedo hacer otra cosa de verdad que más me falta pero sí que os voy a decir que veo que me falta le voy a poner encima de este tono voy a poner este que es un poco más oscuro mirad para dar todavía un poco más de oscuridad a la uve pero muy poquitillo es rojo con esta brochita con la que difuminado voy a aplicar un poquitito de lo oscuro vale a ver si se nota algo y le da un poco más de oscuridad yo creo que sí que se nota en no me atrevo ya probar el eyeliner que viene aquí porque es que que no no soy yo muy espabila para hacer eso la verdad entonces voy a coger otra brochita para hacerme un eyeliner vale vamos a limpiar un poquitito esta que es bastante fina que es con la que me aplica el punto de luz y vamos a coger una sombrita oscura negra pero voy a coger la de la paleta está su voz que tengo aquí en la mano de w7 mira no la había estrenado la de estrenar aquí con vosotros no tengo otro tono negro vamos a probar a ver qué tal es polvorienta ese ya os lo digo entonces para mí este ojo hay madre que os tiro para mí este ojo ya estaría me faltaría un puntito de luz en el lagrimal pero eso ya cuando me haga el otro y cuando aplique mi canvas claro mi control mi corrector de ojeras voy a parar el vídeo me hago el otro ojo y vuelvo chicos lo que son los ojos ya me he hecho los ojos vale me faltaría máscara de pestañas echa limpiarme toda esta zona que ya sabéis que yo me lo limpio con el corrector a la vez que me aplica el corrector y darme un puntito de luz en el lagrimal vamos a pasar a ello la paleta la voy a cerrar no voy a hacer que la gire vamos a coger el canvas ya sabéis que es mi favorito y bueno el corrector ya estaría vamos a poner un puntito de luz en el lágrima vamos a coger esta brochita que tengo por aquí y el puntito de luz voy a coger otra vez la paleta le voy a coger voy a probar a ver o bien este tono o este tono a ver cuál queda mejor vale bueno para mí es un punto un poco me gusta que esto tenga más intensidad vamos a coger el doradito de aquí del final a ver si esto coge un poco más de intensidad me parece a mí que no pues nada el puntito de luz así que algunas días pues si ya está bien sí pero a mí me gusta más intenso entonces lo que viene siendo la paleta de ojos ya la hemos probado hemos probado la base la el primer de ojos y que más hemos dicho que vamos a probar la máscara de pestañas vamos a utilizar esta máscara de pestañas que tenéis que es la on the rise esta ha sido muy famosa pone que da volumen aquí lo veis no volumen al instante por aquí lo tenéis en inglés claro está mirad la mini talla es así y el gupillón es de silicona el gupillón mirad cómo es si os voy a decir que el de tu face es como un poco más las cerdas son diferentes son un poco más alargadas y ya veis que hace como ondulaciones así en espiral es diferente en la beter da 6 pero bueno con esta pues también me gusta yo ya sabéis que me pongo el espejo aquí me miro así para arriba para no mancharme que siempre me manchó pero no pasa nada mirad cómo dejan las pestañas diréis que ojos verdes y son así mirad es lo que os decía muchas veces yo que a mí las pestañas mías pues no me cuesta domarla la verdad bueno domarlas como que estoy aquí montando a caballo sabes que no me cuesta son bien son fáciles o sea hay gente que igual se le queda así recta y le cuesta mucho ponerse máscara de pestañas a mí no es el caso la verdad yo sólo voy a dar una capa en la verdad que las pestañas si no es una máscara de pestañas muy malona que no hace nada es cuando le doy dos capas yo con una una vez que me las pase ya vale no le suelo dar con dos capas mirad cómo queda o sea a veces gusta el maquillaje de ojos el niño llorando este duerme lo justo y lo necesario no me voy a echar fijador porque es que la verdad que es para fijar y ahora mismo no voy a salir a la calle total que le podemos probar en otro momento y ya está a ver chicas chicos que como se ha puesto niña llora de aquí me he emocionado y resulta que me he despedido ya en el vídeo pero no se da la opinión de la paleta de ojos y ahora cuando le doy guardo el neceser digo voy a dar la opinión de la paleta de ojos porque es que ya que la hemos probado que mínimo que os diga lo que pienso de ella qué os voy a decir a ver o sea no es una paleta para mí que sea muy polvorienta la verdad que no ha tenido caída las sombras mates se difuminan muy bien porque se han difuminado muy bien pero las sombras con brillo diréis joder pues si parece que sí que tienes brillo pero es que es un brillo sutil para mí porque yo para mí un brillo es esto mirad la paleta de show up la de w7 para mí unas sombras con brillo claro que esto es otro brillo diferente es shimmer prensa como podéis ver y es que esto es lo que me gusta a mí aplicarme en el párpado a mí en el párpado un brillo así sutil pues no me acaba porque como podéis ver yo quería dar un puntito de luz en el lagrimal más potente y en sí la paleta no lo tiene para mí para mí para una persona que le guste muy neutral muy básico muy básico muy básico pues está muy bien se difumina muy bien las sombras tiene un acabado bastante aterciopelado sobre todo las que tienen brillo mirad vamos a volver a os hago dos swatches para que veáis pero es que es lo que os digo que es que lo vais a ver ahora los swatches que los swatches de las sombras con brillo vais a decir bueno están bien están bien para una persona que le guste como os digo algo sutil bien pero para mí no es el brillo que me gusta a mí me gusta un brillo 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 entonces pues lo que os digo que para gusto los colores igual a mí esta paletita no me ha acabado de hacer mucho y a otra persona le encanta pero no me hace mucho porque luego encima para mí le faltan tonos de transición diré si este vale para la transición pues a mí me gusta poner la transición tan oscura sinceramente y es que en cámara con el foco estáis viendo esa sombra muy clarita pero a ver si os la acerco a ver si se ve como es de oscura veis por ahí no más o menos a ver es un marroncito más oscuro que lo que veis en cámara entonces a mí sinceramente yo de transición no me pondría para un maquillaje normal sencillo a diario ninguna de estas tres me he puesto este tono pero es que a mí no me gusta hacerme la transición en tonos topos me gusta un naranja me gusta un morón clarito un amarillito un mostaza entonces para mí la paleta le faltan tonos de transición las escuras como son que luego pues lo que os digo ¿las sombras son buenas? pues sí porque se difumina muy bien la aplicación está muy bien como podéis ver cuando se difumina no se pierde el color pero pues lo que os digo que para mí le faltan alas de brillo intensidad pero bueno eso ya cuestión de gustos ¿vale? que luego si la tengo que recomendar pues os diría que sí que sería una paleta que yo me llevaría de viaje también os lo digo porque bueno que quiero un brillo pues bueno ya llevo un brillito tampoco hace falta algo exagero para irte de viaje que quieres alguna más con brillo pues te llevas otra pequeñita parte que tengas de brillo o una en concreto individual con brillo y ya está o el iluminador que te lleves te le pones aquí de brillo también es igual pero sí que os digo que sí que me falta intensidad a las de brillo ¿vale? lo demás encantada ¿vale? pues nada dicho esto aquí acaba el vídeo ¿vale?